Sí, efectivamente hemos trabajado en base a los requerimientos del cuerpo técnico. El profesor Formosinho ha sido bien puntual en lo que requería para reforzar el plantel y hemos podido conseguir los objetivos de acuerdo a lo que habíamos trazado. Tal vez las exigencias de la hinchada también estaban ahí y siempre va a haber tal vez esas críticas. ¿La dirigencia solamente se fue por lo que pidió Formosinho o se quedaron tal vez con más conversaciones pendientes? Lo que pasa es que nosotros podemos como hinchas tener un criterio muy amplio del fútbol y eso es lo lindo, el hincha es el corazón del fútbol y siempre lo va a vivir y siempre va a querer. Todos queremos tener quizás jugadores de primer nivel en Strongest, en el fútbol boliviano y es complejo. En ese sentido nosotros como directivos tenemos que dejar de lado el corazón de hincha y pensar fríamente en el proyecto que hemos trazado. Y en ese sentido hemos valorado lo que pide el profesor que es la cabeza de nuestro primer plantel y hemos trabajado en conseguir los objetivos. La llegada de Leonel López es muy importante para nosotros porque estamos trayendo por primera vez un jugador de primera división de México a Bolivia y un jugador activo que ha pasado por los equipos más grandes. No es como suele pasar en nuestro medio que viene alguien que dejó de jugar ahí para venir acá. Entonces es una apuesta a la jerarquía. Porque en el medio tenemos grandes jugadores, con él vamos a sumar una competencia sana muy importante. Entonces hemos logrado hacerlo de la mejor manera posible y con una visión más amplia que desde la llegada de Formosinho también nosotros confirmamos que queremos cambiar el chip del fútbol nacional, no solo para beneficio nuestro, sino el conjunto del fútbol. Si te das cuenta es como pasa en lo cotidiano, ¿no? Siempre estamos rodeados entre amigos de los mismos de siempre, las mismas chicas de siempre y al final cuando no hay otra alternativa terminas volviendo con tu ex. Y eso no se lo deseo a nadie. Lo que queremos hacer es trabajar de forma correcta y apostar a futuro y apostar en grande. Esta es una puerta abierta para un mercado nuevo para el fútbol boliviano. Y cuando llegue Leonel, que he estado hablando mucho con él estos días, creo que va a sentar un cambio también en el chip del fútbol local. René, estas dos incorporaciones, la de Valda, la de López, han sido consensuadas con Ricardo Formosinho y todo su cuerpo técnico. Por supuesto que sí. La directiva ha tomado la decisión de trabajar de la mano con el cuerpo técnico y aceptar los requerimientos que ellos han tenido con nosotros. Así que no hay ninguna imposición, ya no es lo que pasaba antes en las directivas, que se contrataba sin consultar al técnico. Y por ahí teníamos muchos jugadores que no jugaban, ¿no? Es un acto de responsabilidad y lo hemos trabajado de esa manera. René, se habló mucho de Alejandro Chumacero. ¿Esto es certero? ¿Hubo el acercamiento? ¿Qué faltó? ¿Cómo fue todo eso que tal vez no se pudo, no pudo regresar a lo que es el tiro? Como lo decían al principio, este mercado de pases ha sido muy extraño y muy bizarro. Y ha tenido condimentos fuera de lo futbolístico, ¿no? Alejandro es un amigo personal, es una persona que está muy identificado con la camiseta de Strongest. Lo hemos hablado, se ha abierto una posibilidad. Pero por una cuestión ética, Strongest tiene que ver la posibilidad de jugadores que no tengan una relación contractual con otros clubes nacionales, porque nosotros estamos tratando de cambiar la imagen del fútbol y de trabajar. Si ustedes se dan cuenta, ha habido muchos condimentos jurídicos, lamentablemente, para las contrataciones y eso ha troncado varios pases en este mercado, ¿no? Y ha dejado inclusive varios jugadores prácticamente colgados. Bueno, no se pudo ahora, por cuestiones ajenas a la voluntad de Strongest. Creo que Alejandro está con la dupla Díaz-Romondino, ha mejorado mucho y ha vuelto a su mejor etapa futbolística. Y eso es algo que hay que aplaudir y que debe seguir de esa manera y que debe crecer por el bien del fútbol boliviano. Nos hubiese gustado mucho, pero bueno, son circunstancias que pasan en el fútbol. No se lo descarta, pero en un futuro quizá contar con Chumacero cuando pase todo ese tema jurídico. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en función al cuerpo técnico. Si ellos de aquí a diciembre o a junio, que hay otro mercado de pases, ven otra posibilidad, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a afrontar lo que viene, el objetivo es claro. La hinchada, por más de que hagas lo que hagas, tiene el objetivo central en la cabeza. Son siete años, no lo voy a mofar y lo voy a decir, pero todos estamos trabajando para eso. El tema de las habilitaciones, René, ¿cómo va de Balda, de López también? Todo está en orden. Ya se ha entregado todo con el tiempo pertinente, se ha trabajado muy responsable en eso. Y la hinchada puede estar tranquila, ya me dijeron que están certificados en el Comet, así que solo les queda trabajar. ¿Cuándo estaría llegando López a territorio boliviano? Y desear tal vez antes del fin de semana, ya podría jugar tal vez el fin de semana. Está llegando el viernes. Lamentablemente por una cuestión de conexiones, llegar desde Tijuana a hacer un vuelo que hace más de 20 horas es complejo. Entonces hemos tratado de hacer la mejor conexión posible, porque además él se está subiendo al carro como corresponde, está viniendo con toda la familia. Así que hemos tenido que hacer un montón de movimientos para conseguir un vuelo que sea adecuado y esté aquí directamente. Sin embargo, tal vez por el tema de tiempos, no va a poder depuntar con la camiseta el fin de semana, ¿no? Quizá no pueda ser. Pero todo está sujeto a lo que es el cuerpo técnico, no te olvides que él viene de estar jugando, o sea, cerró el ciclo con Tijuana jugando, así que está en condiciones, ¿no? Conforme es la dirigencia del cuerpo técnico con lo que se ha hecho en este mercado de pases, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Para nosotros ha sido más corto de lo que ha sido el mercado de pases, porque conforme o si no se hizo una valoración post-libertadores para ver qué es lo que se hacía, entonces nuestros tiempos han sido más cortos, pero hemos cumplido con los requerimientos. ¿Lo del López fue sugerencia del técnico o tenía, tal vez ustedes, en carpeta, o como decían, Triverio lo sugirió para que venga acá al fútbol boliviano? No, no, es un requerimiento del cuerpo técnico. Ah, muy bien. ¿No? O sea, es un esfuerzo muy grande, es un jugador de primera. Los costos de la liga mexicana a la liga boliviana son bastante, bastante diferentes. Entonces, él lo pidió y hicimos realmente un esfuerzo muy grande juntamente con él y con su empresario, que va a reconocerlo. Ni bien salió la posibilidad, él se puso la camiseta y quiso venir. René, disculpa, tal vez el hecho de haber traído a Formosinho a medio mercado de pases pudo haber arruinado algunas conversaciones con jugadores que se querían traer o algo complicó un poco y eso hizo que el periodo de pases sea más corto para el Tigre, ya que el técnico tuvo que adecuarse rápido. Arruinar, no. O sea, no puedo contratar sin hablar con el técnico. Entonces, una vez llegó el técnico hizo el balance que ya lo tenía en preliminar antes de llegar, pero se trabaja con el cuerpo técnico. Obviamente, nos ha tocado jugar con tanto la liga como la Copa Libertadores en un periodo muy corto desde la llegada de Formosinho, entonces él tenía que hacer su valoración en el país y cerrar con él. Gracias.